Hola, mi nombre es Daniela Reagada, más conocido como Keltewe. La canción que voy a cantar a continuación se llama Todavía Ni Te Vas. Me gusta mirar tus ojos cuando me miras, niña, intento no pensar en cómo será cuando se acabe el tiempo juntos, niña. Te extraño ya y todavía ni te vas Sé que pasará y que viviremos separados nuestras propias vidas. Amo recordar los tiempos en que no sabíamos nada, niña. Y como un huracán, la nostalgia me golpea el corazón, tiritá. Sentir tu calor en mi pecho hace que sienta que no importa nada. Romper el reloj y abrazarte quisiera hasta la madrugada. De solo pensarte riendo mi vida se ilumina nuevamente, niña. Pensar en besarte crea un desastre de emociones dentro de mis días. Sé que el tiempo pasó, que estamos lejos y no volverán aquellos días. Intento no llorar, ser un adulto es difícil al amar, querida. Te extraño ya y todavía ni te vas Te extraño ya y todavía ni te vas Sé que pasará y que viviremos separados nuestras propias vidas. Sé que pasará y que viviremos separados nuestras propias vidas. La siguiente canción se llama La Nostalgia y hoy es un día lluvioso, así que pega muy bien. Disfruto caminar sobre las hojas repartidas por el suelo que humedece mis pies. Extraño pedalear junto a la lluvia y llevarla en la cara. Nostálgica ventana que albergas los recuerdos de mi soledad. Desargo albergas los recuerdos de mi soledad. Desargo al árbol florecido en primavera que hoy está dormido. Acompáñame a pasear por los recuerdos Un paseo a la nostalgia Mientras nos palpita el corazón Disfrutemos la rúa pasajera Entre los maizales Trepar el árbol viejo y subir Hasta la copa más alta Pa' ver esconderse al sol Ver el cielo transformarse entre las ramas Es un buen viaje Ver la primera estrella de la noche Recostado en el cemento, en el silencio Algo se escuchó hoy Destello que ilumina los corazones Ilumina el mío Ilumina el mío Ilumina el mío La última canción que voy a cantar Se llama Ronroneame Se la dedico a los animalites A nuestras amigas Mascotas Compañeros Cuando cae la noche Y entro en tempestad El silencio se vuelve mi aliado Contra la soledad No es que sea malo estar solo No es que sea malo llorar Líbrame que aún suspiro Con el recuerdo Que mi mente está clara Pero aún duela el pecho Ronroneame Hasta que se vaya toda la pena Acaríciame Que el tiempo corre Y no espera a nadie Una ventisquera Calma mi dolor Me gusta estar en altura Para enfrentarme Al mal del mundo Mi mente está fría No quiero llorar Quiero sacar Ay, la rabia de mi sed Quiero descansar Ronroneame Hasta que se vaya toda la pena Acaríciame Que el tiempo corre Y no espera a nadie Ronroneame Ronroneame Hasta que se vaya toda la pena Solo quédate Que eres el único Que vale la pena No entiende mi dolor Pero cuando te necesito Si tú llegas Ronroneame Que el tiempo corre Y no espera a nadie Muchas gracias Esto fue Va a quedar No amplifica Pueden encontrarme En mis redes sociales Como Keltewe Guión bajo Keltewe guión bajo O en Youtube Como Keltewe también Muchas gracias Disfruto caminar Sobre las hojas Repartidas por el suelo Que humedece mis pies Extraño Extraño pedalear Junto a la lluvia Y llevarla en la cara Te fará No está